Dándose el caso que las partes procesales, como son el actor señor Yodolfo Victoriano Quesada Villavicencio y José Román Tenezaca Arpi, y la institución demandada GAD Municipal de Girón, representada legalmente por el señor alcalde José Miguel Uxca Guamán, han llegado a un acuerdo y conciliación, mediante el cual conviene que el accionante Yodolfo Quesada y José Tenezaca se reintegran a sus funciones a partir del 1 de junio de 2016, y la entidad accionada GAD Municipal de Girón les pagará el valor de 4.200 dólares, resultante de los nueve meses que no han laborado los trabajadores, valor en el que está incluido la décimo tercera remuneración, aclarando que se prorrateará en 12 cuotas que serán canceladas conjuntamente con la remuneración mensual a partir de junio de 2016. A su vez, los demandantes se comprometen a no volver a iniciar ninguna acción legal en contra del empleador por las causas constantes en este juicio. Solicitan al juzgador que este acuerdo sea aprobado en sentencia. Por su parte, el juez acúo de la Unidad Judicial Multicompetente de Girón, considerando que el acuerdo al que han llegado los sujetos procesales es lícito y legal, aprueba en todo su contenido, disponiendo el archivo de la presente causa por indemnizaciones laborales.